Una vez más, Santa Fe Flash, edición verano. Esta vez nos vinimos a convivir un ratito con la naturaleza porque tenemos una muy buena noticia para darte. ¿Con qué pensás que tiene que ver, Flor? Bueno, tiene que ver con la educación muy importante. Si vos no terminaste la primaria o la secundaria, esta noticia es para vos. Buenísimo. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Querés terminar los estudios obligatorios? Ahora lo vas a poder hacer con el nuevo programa de educación llamado Fitness. Pero te estarás preguntando, ¿cómo tengo que ser para preinscribirme? ¿Qué necesitas, Josi, si tenés más de 18 años y querés preinscribirte al Plan Fitness? En primer lugar, la partida de nacimiento. Una fotocopia del DNI o constancia de Quill y además una constancia de la institución de donde dejaste estos estudios. Bueno, pero pará, lo más importante de todo esto, ¿cómo es el link? Bueno, el link que te dejo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. Repasamos. Todo esto es para las personas que tengan más de 18 años y que tienen que cumplir con qué. ¿Con qué? Estamos hablando. Bueno, fíjame a que no hayan terminado los estudios obligatorios o que le hayan quedado materias pendientes. Eso es todo, amigos. ¿Nos vemos en el próximo? Nos vemos en el próximo Flash.